Inicio de campaña Y así lo vamos a hacer nosotros también ¡Extrella! 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 Algo que caracteriza a los gobiernos de Morena es que somos un gobierno humanista, incluyente e inclusivo en el que todos los grupos serán escuchados y atendidos sin importar la edad, preferencia sexual, religión, etnia y capacidades diferentes Aquí todos tenemos...